Es que ha vivido penando por causas de un mal amor No encuentra nada mejor que cantar y ir pensando Y sin duda calculando que culpa pudo temer cuando me quede la mujer Conozco el corazón, el corazón suena con canciones y sonrían en él Gracias por ver el video Por eso niña te pido que no me guarde el tiempo Yo no puedo dar mi amor Y vos querés darme el vino, yo supiero cualquier bendición Iba a borear contra el suelo y aunque morezca con suelo Yo no lo voy a aceptar, me voy a enseñarte a hablar de no seguirme al vuelo Gracias por ver el video Hay una forma de amar, es amor de conciencia Hay un amor, es paciencia Yo no lo voy a aceptar, me voy a aceptar, me voy a aceptar Yo no lo voy a aceptar, me 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 voy a aceptar